Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de curiosidades de Apple 5x1, una sección que os está gustando mucho y os agradecemos enormemente el apoyo que nos estáis dando. Esta semana, con motivo de la reciente keynote de Apple, no vamos a mostraros cosas que desconocíais del Apple Watch, simplemente os vamos a dar 10 puntos que debes conocer de este dispositivo que está a punto de salir al mercado. WatchKit es el paquete de desarrollo que van a tener los desarrolladores para poder realizar sus aplicaciones para el Apple Watch. Se dice que ya de inicio, cuando los usuarios tengan este dispositivo en su muñeca, ya van a poder disponer de más de 100.000 aplicaciones. Casi nada. El Apple Watch tiene tres tipos de correas, acero inoxidable, plástico y cuero. Existen 25 correas diferentes. El Apple Watch realiza diversas funciones, como por ejemplo, realizar llamadas, responder mensajes, también permite el uso de Apple Pay a través de NFC y esta última tecnología también nos permitirá, por ejemplo, abrir las puertas de diversos hoteles que acepten, lógicamente, la apertura por NFC. Por supuesto, siempre con la necesidad de llevar el iPhone cerca. El Apple Watch es resistente al agua. Tiene la normativa IPX7, el cual es resistente a que se te caiga dentro del agua o dentro de una bañera, por ejemplo, y más o menos alcanza hasta un metro sin que le pase nada. Te puedes lavar las manos con él, te puedes duchar y no hace falta que te lo quites. Jonathan Haif, en una reciente entrevista que realizó al periódico Financial Times, dijo que para la realización o la fabricación del modelo Apple Watch Edition, ya sabéis, el modelo de oro, tuvieron que elaborar un nuevo tipo de oro que es dos veces más resistente que el oro estándar. El Apple Watch tiene una memoria de 8 GB, de las cuales solamente podemos usar 2 GB para música y 75 MB para fotografías. Fotografías y la música se pueden reproducir sin la necesidad del iPhone. En las presentaciones del Apple Watch, que ya van dos, Apple no se le ha escuchado decir en ningún momento que nos estén presentando una Smart Watch. Es curioso, solamente hablan del Apple Watch como su Watch, el dispositivo más personal que jamás han creado, eso sí, pero no un Smart Watch. El Apple Watch viene con una aplicación llamada Activity. Esta aplicación permite monitorizaros la actividad y el deporte. Activity solamente va a aparecer cuando sincronicéis vuestro Apple Watch con el iPhone. El Apple Watch marca en sus spots publicitarios las 19 minutos y esto se debe a una manía que ha heredado de grandes empresas de, bueno, al fin y al cabo del mercado de los relojes, como por ejemplo son Timex, Tag Heuer, en fin, que siempre marcan una hora cercana a las 10 y 10. Con el botón externo se enciende el CD y además hay otro botón debajo que se llama Digital Touch que nos permite ver la lista de contactos y además sirve para comunicarnos con otros Apple Watch. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos enormemente que os haya gustado. Me río por el menda este que tengo aquí atrás, así que nada, si es así podéis dejar vuestro me gusta y nos vemos en próximas entregas porque ya sabéis que esto es Apple 5x1. Yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!